La Iglesia de Santa Ingracia en Zaragoza, España En la parte trasera del edificio Neomudeja de Correo se encuentra la Iglesia de Santa Ingracia. Los orígenes de la Iglesia de Santa Ingracia se remontan a los siglos III y IV y destaca de su exterior la portada renacentista. En el interior se distinguen tres zonas bien diferenciadas. Primero, la Iglesia, en la que destaca el retablo mayor de madera policromada del siglo XIX que fue realizado por Eusebi Arnai y Josep. La cripta. Trabajar las escaleras se hallan los restos del antiguo monasterio y el acceso a la cripta, en la que se conservan los dos sarcófagos paleocristianos de época romana que datan del siglo IV. El patio. Tras subir las escaleras de la cripta se halla un pequeño patio que da a la calle Tomás Castellano. Trabajar las escaleras de la cripta se halla un pequeño patio que da a la calle Tomás Castellano. Trabajar las escaleras de la cripta se halla un pequeño patio que da a la calle Tomás Castellano. Trabajar las escaleras de la cripta se harlla un pequeño patio que da a la calle Tomás Castellano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.